...esta alianza de Samuel Doria Medina y de Carlos Mesa. Carlos Mesa a lo largo de todo este tiempo ha optado por una actitud solitaria, pues hoy comprende su equivocación al despreciar la unidad, al no haber hecho caso al lema ciudadano o nos unimos o nos hundimos. Hoy el apoyo de Samuel Doria Medina ha sido saludado por Carlos Mesa, ha sido bienvenido, es más, no solamente en una transmisión por videoconferencia, sino también en una carta, lo cual me parece positivo. Es decir, el camino que siempre habíamos dicho, o nos unimos o nos hundimos, se va marcando. Carlos Mesa, si hubiese entendido desde un principio que la unidad era el camino, otra sería su situación. ¿Esta alianza va a sumar, va a restar la candidatura de Mesa? El apoyo es incondicional, dice, pero yo digo, y están apelando al voto útil. El voto útil necesita un candidato útil. El voto útil necesita un candidato que sea útil y no inútil. En ese sentido, un apoyo incondicional, yo hubiese hecho más bien una cosa, hubiese puesto no condiciones, pero sí algunas sugerencias al señor Mesa. ¿A quién se refiere con un voto, con un candidato inútil? Sí, están planteando que hay que votar útil, es decir, hay que votar al mejor posicionado, pero la ciudadanía tiene que ver en ese voto útil que hay un candidato útil. ¿Y quién es el candidato? Bueno, en este caso, Carlos Mesa. ¿Por qué? Ellos están diciendo que es el voto útil, es el candidato útil, pero yo creo que la campaña de Carlos Mesa está estancada. Carlos Mesa necesita darle, para convertirse en un candidato útil y no inútil, necesita darle algunos ajustes y creo que Doría Medina hubiese hecho bien dándole algunos consejos, como por ejemplo, poner más actitud en su campaña, dejar de pelearse con la oposición, dejar de solamente plantear los problemas y enfocarse en hablarle a la gente. Esto yo creo que es importante. ¿Cree que el sin condiciones es solamente para el público y quizás ellos ya empiecen a hablar de cómo mejorar la campaña de Carlos Mesa? Ojalá, ojalá realmente haya detrás de bambalinas esté esta solicitud de ajuste, porque la campaña de Carlos Mesa tiene que tener un toque, tiene que sorprendernos, tiene que darnos alguna idea de qué es un candidato con vocación de poder, de qué es un candidato dispuesto. Quedan pocos días y en pocos días se puede cambiar mucho aquella percepción. Entonces creo que el apoyo de Samuel es positivo, debería poner algunas sugerencias de ajuste de la campaña. Y tercero, ¿es un apoyo a Carlos Mesa? ¿Es un apoyo a toda la coalición? ¿Es esto ya el anuncio de una alianza para las subnacionales, es decir, para las departamentales y municipales? Que hay que presentar alianzas y cuatro días más. Eso por eso lo digo, porque en el 30 se cierra, pero realmente de una forma sorprendente, el Tribunal Electoral cada vez saca disposiciones totalmente arbitrales. ¿Cómo es posible que sin haber terminado las nacionales, ya haya pedido que se conformen alianzas para las subnacionales? Pero bueno, así están poniendo el plazo. ¿Pero cree que esta alianza para las nacionales, entre Samuel Doria Medina y Carlos Mesa, sea también la alianza que podrían presentar para las subnacionales? Estoy preguntándome. ¿Es esto ya el preludio de una alianza para las subnacionales? Lo veremos el 30. Y también el efecto, el efecto de este apoyo de Samuel a Carlos Mesa, lo vamos a poder comprobar en la próxima encuesta. La última encuesta, que es el plazo máximo que tenemos, que se tiene para conocer nuevas encuestas, es el 15 de octubre. Es decir, ahí vamos a ver si el apoyo de Samuel Doria Medina a Carlos Mesa realmente logra dispararlo, llegar a más del 30%, lo mantiene ahí o lo baja. Entonces Samuel Doria Medina va a poder medir de alguna forma su apoyo en la próxima encuesta, en la última. Vamos a poder medir, no solo Doria Medina, sino todos... Pero su apoyo en este caso, Carlos Mesa. En este caso, él va a poder medir en qué, cuál es el peso de su apoyo a la campaña, a la popularidad, al avance de Carlos Mesa. Pero en todo caso, creo que es una buena decisión de Samuel, siguiendo la línea de la unidad y de la defensa de la democracia. ¿Cómo lee esta frase sin condiciones? ¿Cómo puede haber una alianza sin condiciones? En política nada es gratis. En política nada es gratis. Yo creo que es una señal positiva de Carlos de Samuel hacia la democracia, recuperemos la democracia. Creo que es positivo, pero creo que también está dando señales de apertura a constituir algo a futuro. Y el futuro más inmediato que tenemos son las subnacionales. Bien, es un análisis que comienza a... El futuro más inmediato que estamos en el caso del tiempo.